Cadena 30, la televisión más abierta. Estamos con nuestro horóscopo de la buena suerte y estoy contigo, acuario de mi vida, acuario de mi corazón. La salud, muy importante. Cómo te sientes en el día de hoy, cómo te estás alimentando, cómo es tu sensación, cómo está aumentando la confianza en ti misma y en ti mismo, ¿no? Porque la vida de edad te ha llevado como a tropiezo, pero no quiero que caigas en un problema de adicción. Cuando te estoy hablando de esto, podríamos estar hablando del cigarrito, del alcohol, de una pastilla, de algo constante que estás adquiriendo y que tienes que desintoxicarte tu cuerpo. Tienes que eliminar esas toxinas que, ¿verdad? Si tú lo haces, te vas a sentir con mayor energía. Acude al médico, tómate unas vitaminitas, ¿por qué no? Pero siempre con la supervisión médica, ¿verdad? Que aquí sería como lo más importante en este momento. Y en la parte económica para ti, el dinero. Veo como que has estado sobrepesando ciertas cosas, ¿no? El juego de azar, porque la vida es como un juego de azar. Hay ciclos negativos, hay ciclos positivos, pero mira, todo está muy alineado ahorita para que empieces a conformar más nuevas ideas. En tu trabajo empiezas a aumentar situaciones de mayor ganancia y de satisfacción. No te sientas apresado tanto por el empleo ahorita. Trata de conversar un poco lo que te molesta con tu jefe. Si hay algo que realmente con tus compañeros no te cuadra o pide un cambio, ¿no? Yo creo que ahí tendrías otra opción. En el amor para ti, finalmente, se quedaba atrás todo lo sentimental. Parece que los momentos difíciles se quedaron ahí enganchados, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú has discutido con la vida, peleaste, te desarmonizaste, caíste en el juego de la mentira. Reflexiona. Reflexiona, por favor. Porque la vida no se trata de irnos llevando a las personas por delante. Y hay que estar muy claro en lo que queremos. Porque mientras que tú aclares tu sentimiento, tu vida la vas a vivir a plenitud. Que es lo mejor ahorita que tienes, ¿verdad? La televisión más abierta que nunca.